Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Kirby 64 de Crystal Shark y vamos a la contaminada Ripple Star y nos falta uno pero lo vamos a dejarlo a propósito y estamos dentro del castillo más bien, digamos que estamos dentro del castillo el anterior nivel ha sido como un acceso, una entrada secreta o algo por el estilo, desde el pozo y listo bueno, me lo trago, tenemos el por el fuego, más bien la bola de fuego tentador ah, claro, olvidé que ese es el y listo, tenemos los pinchos, porque el del escudo no creo que vaya a defender, no creo que se vaya a combinar con el del fuego, que resulta que es el que da dos pinchos salto uy, cuidado con la araña, cuidado con la sierra con el cangrejo con un erizo con un salvaje con el axe uy, me cargué el fuego sin querer queriendo vaya, fail que fail y vámonos listo nos cargamos a todos sus enemigos bueno, ahora solo queda esperar el fuego sí efectivamente, el fuego para así ejecutar las flechas de fuego y ahora sí ups bueno, por lo menos no me quito el poder de los pinchos bueno, aunque me lo quitaran simplemente bueno simplemente lo recuperaría el poder de los pinchos con el cactus y listo ya tenemos dos cristales dos sí, dos cristales estelares y incendiamos los bloques con las flechas con las flechas ignias y listo y llegó el momento de enfrentamiento contra los enemigos con un spam de enemigos preparando apunte fuego uy, se estuvo cerca es cuestión de calcular la flecha bueno acepto y listo nos falta un poco nos falta todavía nos falta varios enemigos que cargarnoslo bueno va a tardar horas en en que le dé con esa pésima puntería que me gasto y ahora ya estamos vamos por una vida no vamos a destruir los bloques nos cargamos al bronto otro bronto un pterodáptilo otro pterodáptilo y las chispas en el chocolate eso es por cerca uy, por poco tomo tomo a ver fuego quemada por fuego que irónico bueno bueno ups al final recibí daño y tenemos todos los cristales lo cual nos queda uno y y llegó la batalla final entre comillas y se acerca la batalla final entre comillas ah no pillé nada de nada bueno no pasa nada no siempre se pilla todo y nos enfrentaremos al al que sería el el que se supone que sería el jefe final pero no no es el jefe final y pero nos enfrentaremos a este jefe y bueno hielo bueno esperamos a que se active el núcleo de los del fuego o de los pinchos para así poder ejecutar la flecha no aquí está el que da el poder de la piedra el la materia milagrosa la materia del milagro se llama miracle matter bueno dicho poder puede afectar a cierto poder bueno nos quitamos esas molestas burbujas por lo menos estas burbujas nos dan el poder de la bomba y salió de los pinchos y listo vamos y bueno le damos un poco de daño y tenemos el muñeco de nieve tenemos que esperar o el hielo o las bombas para poder darle me quedé quietico la piedra de nuevo el de la electricidad si o si nos causa daño ya nos queda tres toques de vida esto me recuerda un poco a la batalla contra el rey de dede en kirbys pese a ya en dreamland esperamos tenemos el chispazo y y tenemos el yo-yo nos quedan dos toques de vida quedamos esperando y listo wow que casualidad la piedra oh oh listo y ahora si y ahora esperar a otro poder no no me no me conviene ese poder bueno si aunque toque poder puro y listo bueno wow olvidé que bueno vaya fail bueno da igual perfecto bueno de haberlo sabido pude haber escogido la espada la espada maestra y derrotamos a miracle matter perfecto con un solo toque de vida pudo habernos pudo habernos cargado y tenemos el fragmento de cristal como dije antes solo nos queda uno y se dispersan las tinieblas en el planeta de las hadas celebración hurra y fuegos artificiales bueno rippon con un cristal en la mano y todos los de dreamland se despiden digo todos los de popstar bueno es una despedida adiós 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 y en el una nave de rippler chap o algo así se van pero aquí hay algo oculto y bueno se supone ese es el fin por lo visto ese es el final malo de kirby 64 de cristal chap por así decirlo lo cual se desbloquea por defecto cuando no se completa cuando no consigue todos los cristales todos los fragmentos de cristal se van las 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 se van del planeta pero lo que nadie sabe es que la reina de las hadas está poseída por dark matter está en la oscuridad más que nada esto es lo que no se sabe y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de escot ese no todavía no es el final de la serie y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal chau